¡Sale! 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 Y se encarga el cartanero Si llega a perder la vida Y si no termina la historia Como ustedes lo sabrán Ese regalo de cartanero Ese famoso al azar Con el correazo de Cándido Ramírez Un saludo para el capitán del equipo de Anáhuac ¿Cuál? La tonotita roja Sí, sí, ya sé para la rosa Por allá de San Gordo Ahorita se la enviamos Que sigue Salves de los temas nuevos Que acabamos de grabar, pronto lo van a escuchar ustedes Y se me hace que este le va a gustar por ahí Sobre todo a las muchachonas Se llama El tema Letra por letra la voz de mi compa René mejor conocido como el Águila Y esto Dice así El tema Y el tema 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 Y el tema El tema Todas las leyes de la desedad para poder expresar Que a mí me odio pasar Yo sé que no existe una frase de unir Que te puede impresionar Porque todo está dicho en un tabulario No hay más palabras que intentar Todo lo que quiero decir Que hoy nadie vaya a escribir Si yo pudiera dedicarte una frase Que te voy a enamorar Si yo pudiera demostrar que hoy es Que mi amor es tan real No me bastaría todo un diccionario Para armar un verso que te diga diario Esa palabra cuando te amo Y marcando diferencia El destino Vamos a ver Si yo pudiera dedicarte una frase Que te lo ha enamorado Si yo pudiera demostrarte con él Que mi amor es tan real No me bastaría todo un diccionario Para armar un verso que te diga diario Letra por letra Letra por letra Cuanto te amo Letra por letra Cuanto te amo Solo te amo ¿Qué gemeldo te amo Mi amor es tan real ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!